... Continúa el acto en apoyo a Hugo Chávez en Venezuela. Nos vamos en vivo a Caracas para ver qué está sucediendo. Está hablando en estos momentos Nicolás Maduro, Vicepresidente de Venezuela y Canciller, por supuesto, de los venezolanos. Queridos Presidentes, primeros ministros, Vicepresidentes y Cancilleres, Jefes de Delegación de los 27 países de América Latina y el Caribe que están aquí representados por habernos traído esta palabra de amor, de fuerza, de solidaridad. Esta jornada que hemos vivido en estos días en el siglo XIX de la República. ¡El pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! Esta Caracas, compatriota, este mismo cielo, esta misma montaña que llamaron el Ávila, pero su nombre originario es el Guarayra Repano, vieron nacer a hombres gigantes. Esa generación de libertadores que se levantó aquí en las calles de Caracas. Primero vio nacer a Francisco de Miranda en 1750 y luego vio nacer en la década del 70, del 80, del 90, de ese siglo XVIII, a José Félix Rivas, a Simón Rodríguez. A Simón Bolívar. Aquí, los abuelos de nuestras abuelas, negros, mestizos, indios, blancos, igual que nosotros, igual que todos los que estamos aquí, conquistaron la independencia a sangre y fuego. Ningún imperio, ni el español, ni ningún imperio, nos regaló a nosotros el derecho de llamarnos venezolanos, venezolanas, latinoamericanos, bolivarianos. Esta es la palabra entonces de Maduro, vicepresidente de los venezolanos, en estos momentos, en las calles de Caracas, frente al Palacio de Miraflores. A las 20, toda la información en Visión 7, nuestra edición central. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!